Si aceres, si vendo dólares americanos a 150 cpn, ¿qué cosa es? Y tienes que morir conmigo tú, soperropenco, ¿qué vas a hacer? ¿Morir con quién? Porque se sabe quién lo compra y a cuánto, los mocongos. Pero yo soy el manantial de los Franklin Reinao, ahora mismo en este país. El Fondo Financiero Internacional Sin Fondos del Caribe. El Departamento del Tesoro Sin Tesoro de la Javarra de las Antillas. La obra del oro, sin oro de este archipiélago. ¿Qué? ¿Cómo me llegan? ¿Cómo me entran los billetones? No te puedo decir, no puedo revelar mi fuente o sí, ¿por qué no? ¿Qué cosa es, tú, soperropenco? Tengo una viejuca yuma que me los trae y yo a cambio le suministro amor, love. Y que lo que le estoy metiendo es, lo que le estoy metiendo. Un Kamasutra que inventé yo, el Guamasutra. Posiciones, only mine. For example, el coito de la jicotea. Y como le gusta ese a ella, que es que yo la meto abajo de la mesa y cuando me saca la cabeza le doy un culo de un palo. Y cuando venga para atrás, la cojo ahí. Y ella me saca la cabeza alante y lo le doy con el palo. Y ella viene para atrás y la cojo ahí. Lo que alante le tengo que dar suave porque la es cocoto. Tú te imaginas que yo la arranque la cervical a una yuma y después tengo que indemnizarla. Y tú sabes cómo debe estar la cervical en el RLC. En tienda esa que nada más venden aquí pesco eso para uso exclusivo de extranjero. Mejor me suicido y le dono la mía. Le hago otro que es el fuiki fuiki de la cebolla. Porque la jera está fea, tiene el colchón orinado. Y yo hago así, le pongo un pullover y se lo empiezo a roscar para arriba. Y le hago un nudito así como si fuera una cebolla. Para no tenerle que ver la cara. Porque si le veo el rostro, papo, el facebou que lo tiene hackeado. Aquello que tú sabes hace así para abajo. Venía apuntalando, lo tipo solar de La Habana Vieja se levanta. No, la verdad, la verdad que la yuma es yuma. Pero está para echársela a los tocodrilos del zoológico. Le hago otra cosa rica que es el colito del punto G del alumbrón. Que es que yo hago así y la cojo en el medio del apagón. Y le amarro unos cablecitos pelados entre los dedos. Y esas puntas, la otra, se la meto entre un tomacorriente. Ella acostada en la cama, cojo un bombillo legrandón así que yo tengo y se lo pongo alante de los ojos. Ella no ve nada en medio del apagón así a poca distancia de las pupilas. Y cuando a las seis horas hace así y viene la corriente mío. Es entre la alegría que le entra a uno cuando dice, ¡Yo, vino la luz! El bombillón ese que se le prende de pronto así que la deja encandilar, la deja se gana. El corrientazo que se le mete por los cables pelados, por los dedos que la extrocuta todas. Fíjate que son tres sensaciones en una. Mira que locura. Y mi movimiento pérdico para adelante y para atrás, que yo soy un loco. Yo dando lo mejor de mí, todo eso al unísono. No, no, no. Ella vibra. No, y vibro yo. Vibramos. Porque a esa hora estamos todos mojados. Y tú sabes que cuando uno está mojado la corriente se duplica. Que locura. Que excitación. Un orgasmo que literalmente te enciende. Yo le puse ese sexo. El sexo en kilowatts. The kilowatts sex en inglés. Para que ella me entienda. El palo es apagón. Y nos casamos pronto porque la tengo desquiciada. Ella me lo dice. Oh my god. My love. I am crazy for you. Ahora mismo tengo tremenda elasticidad. Tengo un pie aquí en Marianao. Y otro en la United. Y ya. No voy a hablar más. Usted más, penco. Que no me quieres comprar los dólares a mí. Yo no sé a quién se los vas a comprar porque más nadie los tiene. Los Uy, somos desfavorecidos. USD. Que eso es lo que significa USD. Uy, somos desfavorecidos. ¿Qué cosa es eso, perro penco? I am rich in Cuba, right now, forever. ¿Por qué? Porque tengo Uy, somos desfavorecidos.